Música Quiero un búnker, ¿es contigo que tengo que hablar? De locos, el sitio del búnker Claro, tú en el fondo estás deseando que el mundo colapse No, no, no Yo estoy deseando que el mundo no colapse pero como no depende de mí, si hay que estar preparados por favor estemos en un lugar que no nos recuerde constantemente que estamos en un agujero bajo tierra mientras el mundo se va al carajo Y que parece que estamos en una sala BDSM Esta máscara está cromada ¿Me la puedo poner? Esto así Y yo le digo a mis colegas Bienvenidos al búnker Aquí estoy, se me empañan las cazas ¿Te han hecho muchas entrevistas con la máscara de esta puesta? Es la primera Y una vez llega el fin del mundo no hay piñada, es lo primero que desaparece Ya solo te puede empañar relajadamente Es como ya hasta aquí he llegado No tengo que currarme Ah, claro O sea, tú te metes aquí Sí Y que los zombies vayan comiendo cerebro Claro, puedes apoyar la cabeza ahí tranquilamente ¿Así? Sí Porque no tienen un búnker No pueden estar como estoy yo de cómodo Si sacas la pierna Ah, puedo hacer Así es perfecto Ah, sí, así se está un poco mejor Vamos a sentarnos en el búnker Yo te digo una cosa Este búnker a mí me gusta Creo que este búnker ¿Tú crees que vendría Wyoming? Yo creo que Wyoming debe de tener ya dos o tres de estos Joder, imagínate que aquí al final hay un apocalipsis de verdad Y te pilla Es así como suenan naves espaciales de los extraterrestres Así es como Rigo Pex Que es el musicólogo experimental que nos ha compuesto la música ¿Esto lo ha hecho un musicólogo? Sí Es verdad que hay música de tranquilidad Sí, de ahí si escuchas Hay desde gemidos Porque uno al búnker también se baja a Coño, pero si se baja a ¿Para qué necesitan los gemidos? Bueno, porque ahora mismo aquí en un palacio No vamos a ponernos a hacer ciertas cosas No hay tele aquí, ¿eh? No, no hay Porque es que huimos del horror Entonces hay que... Uy, perdón Perdón, perdón, perdón Ah, sí, pues no me gusta tanto Esto, ¿sabes?